Buenos días, vamos a presentar la sexta edición del mercado navideño que se desarrollará los días 2 y 3 de diciembre. En esta ocasión habrá 23 puestos en 21 casetas. El presupuesto que ha manejado el Ayuntamiento que está previsto es de 15.000 euros aproximadamente, algo menos. Como hemos hecho en estos años, hemos tratado de reforzar las actividades porque los eventos pequeños se ha demostrado que funcionan muy bien y atraen a muchos visitantes de las poblaciones milímetros y eso es uno de los objetivos que pretendemos. Y lo hemos tratado de multitud de actividades que ahora mi compañera Raquel os va a detallar, fundamentalmente dirigidas a los más pequeños. Entendemos que la Navidad es de todos pero sobre todo es de los más pequeños. Y también en el programa navideño hemos incluido, como siempre, las actividades culturales porque es una manera de darle más difusión a todas ellas. Yo os voy a comentar un poco cuáles son ellas y Raquel os va a detallar las actividades dirigidas fundamentalmente a los niños. En el programa el sábado día 2 a las 12 habrá, como es habitual todos los sábados, una visita guiada a la Catedral de Santa María. El punto de encuentro es el pórtico de la Catedral. Y a las 12 y media habrá un concierto de la banda juvenil de la Escuela de Música y Artes Estéticas de Calahora. Va a ser un concierto con sorpresa y lo vamos a dejar ahí. A las 6 de la tarde el sábado tendrá lugar una nueva edición de las rutas teatralizadas en el Museo de la Romanización. El punto de encuentro también, como siempre, es la puerta de la Oficina de Turismo y las reservas también hay que hacerlas la semana anterior a la ruta. Y por la tarde, este sábado día 2, tendrá lugar una de las obras más importantes de teatro que se han contratado para este año 2017 con la velocidad del otoño en la que participan Lola Herrera y Juanjo Artero. Será el sábado a las 8 de la tarde. Ya se pueden conseguir las entradas. Va muy bien la venta pero todavía quedan. Y el domingo también en la programación del teatro tendrá una nueva edición de teatro familiar que ya sabéis que es los domingos por la tarde a las 6. Bueno, tenemos o par la historia de un contratiempo. Fundamentalmente está dirigida, como digo, al público familiar pero fijándonos especialmente en los niños, en los más pequeños. También habrá actividades de la EFA, la planilla, además de los talleres que va a comentar Raquel. Y si me lo permitís, sí que quisiera destacar que los puestos va a haber como ha habido estos años. Habrá fundamentalmente decoración navideña, dulces navideños y algún establecimiento nuevo que va a participar, como es Jumping, que es una especie de plastilinas con las que se pueden decorar y practicar los niños y estimular algunas habilidades. Pero también van a tener sitio instituciones como Cáritas, Cruz Roja y una asociación en la que participa David García, porque entendemos que también en estas fechas si hay que ser algo es especialmente sobre Dios. Y ellos tendrán su caseta compartida y harán turnos para ofrecer y involucrarnos a todos un poquito más en esta Navidad. Y yo creo que ya lo he dicho todo. Ahora es paso a raíz. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Pues como comentaba mi compañera, hemos puntado, bueno, dentro de lo que es el pliego de comercio 2017 también va una parte destinada al mercado de Navidad. Desde Turismo preparan muchas actividades y por no empezaré ya, cuál prepara desde el Ayuntamiento y cuál se preparan desde, pues les cuento todas yo. Las prepara el Ayuntamiento todas. Sí, pero bueno, están divididas porque claro, estas van dentro del pliego de comercio. Bueno, pues los actos previos al día 2, que es cuando empieza el mercado de Navidad, como ya os comenté, el viernes día 1, que la han encendido de Navidad, el navideño, que será en la Plaza del Raso, a las 7 de la tarde. Y bueno, pues estaremos acompañados de los niños del Colegio Santa Teresa de Jesús y lo regaremos con un chocolate con bizcochos, ¿no? A ese momento. A las 7 y media seguida, a las 19.30 seguido, está el Festival Áncora y es el día internacional de las personas con discapacidad en el teatro. Entonces, el que quiera acompañarnos al encendido de Navideño, pues de seguido nos bajaremos al teatro para acompañar a Áncora en esta actuación. Ya para seguir el sábado por la mañana, la apertura del mercado es a las 11 de la mañana y a las 12 se hará la inauguración oficial. Ahí estarán animando los zancudos y bueno, pues para animar un poquito lo que es el mercado navideño. A la luna habrá un espectáculo infantil de magia que en caso de lluvia se trasladará a la sede de la Peña Filis. Luego por la tarde ya, a las 5 y cuarto de la tarde, habrá un taller de elaboración de mini muñecos navideños con gominolas. Será a partir de tres años acompañados de padres y será en la sede de la Plaza de la Peña Filis, junto a la Plaza del Mercado. Durará aproximadamente una hora. Por la tarde también, a las de 5 y media a 8 y media de la tarde, estarán los pages de los Reyes Magos para que repartieran las cartas a los niños para que vayan pensando lo que quieren ir pidiendo para estas fechas que llegan. Y también a las 5 y media habrá otro taller navideño de manualidades con batería sanitario, que eso es Estalá Cruz Roja, para niños a partir de tres años también acompañados de sus padres. Después a las 6 y media habrá animación navideña, un piano en la calle. Eso en caso de lluvia se trasladará a la Casa Santa. Entonces, como esperemos que no haga malo, pues se realizará en el raso. Y luego pues a las 8 y media ya se queda osura lo que es la primera jornada del Mercado de Navidad. El domingo día 3, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 y 30 habrá hinchables y pista de esquino infinita en la calle Grande. Estaréis puesta. Luego a las 12 y media por la mañana habrá un taller de cata de cortes ibéricos. Se dará a conocer la normativa y la montemacladura de los pinchos ibéricos, el corte del jamón y embutidos, una cata con producto acompañado de un vino de Rioja Oriental. Y se requiere la previa inscripción en Fuertes Gourmet, con las cazas que son limitadas, entonces tendrán que ir a apuntarse allí en Fuertes Gourmet. Será en la sede de la Peña Filis, que está en la Plaza del Mercado. Y está dirigida a adultos. A las 12 y media, a la misma hora, habrá también animación infantil por el mercado con tus muñecos amigos. Y luego a la 1, seguido, una actuación de globoflexia. Luego ya por la tarde, a las 17 y cuarto, habrá otro taller de elaboración de mini muñecos navideños con gomiolas, lo mismo que el sábado, a partir de 3 años y los niños irán acompañados de sus padres. Durará también aproximadamente una hora. Y a las 17 y 30 a 20 y 30, pues vendrán otra vez los pages de los Reyes Magos para volver a repartir cartas a los niños para saber si no los han visto el sábado anterior. Habrá también a las 18 horas un taller en Volver con Gracia, dirigido a adultos. Este será previa inscripción en la oficina de turismo en el 941 10 50 61 y se hará en la sede de la Peña Feliz en la Plaza del Mercado. Luego a las 18 y 30, dedicatese, serán esquisites poéticas de Gloria Fuertes y habrá animación en el mercado. Y ya para ir finalizando la tarde, a las 17 y media se repartirá una degustación de chocolate otra vez y para todos los asistentes y será también gratuita. Y a las 18 y media, a las 20 y 30, se clasurará este fin de semana tan intenso que vamos a llevar. Entonces pues animamos a toda la gente que venga a visitarnos, que disfrute de este mercado navideño y adelante sus compras navideñas y que lo disfruten con todas las actividades que se hayan preparado desde el Ayuntamiento de Calabarra. ¿Alguna duda que os surja? ¿Hay San Cudos? Sí, 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 por la mañana. San Cudos está a las 12 por la mañana para animarnos la inauguración. Las cosas son muy bonitas. El piano es un piano en la calle, es un piano en el que va a haber canciones, va a estar un pianista y va a animar al público a acercarse a cantar canciones navideñas y populares de los españoles. Nos toca la cantar, entonces. Novenades en rompes. ¿Cuántas actividades? Actividades, sí. Hay más actividades. Lo de Gloria es porque también lo hemos introducido un poco como homenaje a lo que hiciste. El concierto de la banda. El concierto de la banda, perdona, han hecho a las 12 y media. Y pone dos cotaciones. Ah, sí, perdona, se me he olvidado. Y los talleros de la... Sí, a ver que sí. Estará, perdón, eh. Durante las dos jornadas estará el centro místico por las zonas comerciales de la ciudad. La salida será de calle Cabas, esquina con grande. El horario será 11 y 12 de la mañana y luego 5, 6 y 7 de la tarde. El recorrido será calle Cabas, doctor Chavarría, calle Tilos, paseo Mercadal, general Gallanza, José María Barrido, Ramón Subirán, Bebricio, Mártires y Cabas. Y las paradas las harán, como siempre, en la calle General Gallanza, esquina con paletillas, en la zona del Silos y luego en la calle Bebricio junto al ayuntamiento. No sé si me faltaba nada más, ¿no? Yo estaré tomado a las 12 y cuarto del concierto de la mañana. Pero has hecho a las 12 y media. Ah, pues. A las 12 y cuarto, ¿no? A las 12 y cuarto, sí. Sí, ya. Ya no la calle no tengo nada. Es por... No, 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 no. Pero es una actividad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ya lo siento. Ya. Ya. Vale, pues no es un fotito. Sí, sí. Bueno, ya le viene bien, ¿no? Bueno, ya le viene bien, ¿no?